La magnífica oración de gran poder para casos muy difíciles. Por favor, tómate tu tiempo, busca un lugar tranquilo en donde puedas relajarte. Si lo deseas, cierra los ojos, respira profundamente. Concéntrate en eso que estás precisando para tu vida y escucha con mucha atención. Dulzura de los ángeles, alegría de los afligidos, abogada de los cristianos, Virgen, Madre del Señor, protégeme y sálvame de los sufrimientos eternos. María, purísimo incensario de oro, que ha contenido a la Trinidad excelsa. En ti se ha complacido el Padre, ha habitado el Hijo y el Espíritu Santo, que cubriéndote con su sombra, Virgen, te ha hecho Madre de Dios. Nosotros nos alegramos en ti, tú eres nuestra defensa ante Dios. Extiende tu mano invencible y aplasta a nuestros enemigos. Manda a tus siervos el socorro del cielo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desechéis las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, libradnos de todo mal y peligro. Oh, siempre Virgen, gloriosa y bendita. Toda la gloria por siempre al poder, a la sabiduría y al amor infinito de Dios. Por medio del Inmaculado Corazón de María. Madre nuestra, Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Vosotros, pues, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, danos los hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentaciones, mas líbranos del mal. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo, al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Porque ha puesto la mirada en la humilde sierva tuya, y ved aquí el motivo por el que, desde ahora, me llamarán dichosa todas las generaciones. Pues ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas, el que es todopoderoso y su nombre infinitamente santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuanto le temen. Extendió el brazo de su poder y disipó el orgullo de los soberbios, trastornando sus designios. Desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes. A los necesitados los colmó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestro Padre Abraham y a toda su descendencia por siempre. No os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbe que corroen, y ladrones que socavan y roban. Acumulad, más bien, tesoros en el cielo, donde no hay polillas ni herrumbes que corroan, ni ladrones que socaven y roben. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien, se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, con que os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? ¿Y del vestido? ¿Por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo os digo, que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. No andéis, pues, preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana, el mañana se preocupará de sí mismo, cada día tiene bastante con su propio mal. Amén. Nos quedaremos unos segundos contemplando la presencia de Dios. Siente el aire que respiras, como recorre todo tu cuerpo, el aire que toca tu piel, los sonidos de tu alrededor, los aromas que te rodean. Siente, por medio de tus sentidos, la presencia de Dios Todopoderoso, y realiza tu petición nuevamente con mucha fe. Al finalizar, si deseas reforzar aún más tu petición, ve abajo en los comentarios y escríbelo. Si esta oración te ha sido de ayuda, si te ha gustado, por favor dale una manito arriba y compártelo. También suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.